¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arrigo ahora Frank! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Salta, dale. ¡Dale, titular! ¡Subile, dale! ¡Subile, dale! ¡Suscríbete, dale! ¡Suscríbete, dale! ¡Suscríbete, dale! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Vale, cabeza, dale, viña, dale, la quiero! ¡Vale, cabeza, 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 dale, la quiero! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bacha! 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 ¡Vamos! 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 Algooise de acá uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuelo! 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 ... 最後 ¡Papá, Alba! ¡Papá, Alba! ¡Papá, Alba! ¡Papá, Alba! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Fuera! 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 Gracias. 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 Adelante. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien Pichy! ¡Bien Juan Pedro! 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 Bueno, ¿cuánto va? Biestupo, bueno, tres! ... ... ... Gracias. 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 Arriba, 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 arriba. Bien, Pepe. Chero, chero, a jugar, chero. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, aquí el brazo. Arriba. Arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 iban. ¡Eg Bud, gu, gu. Arriba, arriba. Arriba, arriba. El brazo. Él ya está subla. ¡Gracias!